¿Le puedo ayudar? Ah, sí. ¿Qué pasó con la escuela? La escuela cerró hace años. ¿Usted es padre? Yo espero que no. ¿Quién eres tú? Soy Hank. Hank McCoy. Ahora cuido la casa. ¿Tú eres bestia? Increíble. Y pensar en lo que te convertirás. No sé de qué está hablando, pero voy a rogarle que se vaya. ¿Dónde está el profesor? No hay ningún profesor aquí. Qué fuerte eres para estar tan flaco. Nilo, ¿no hay alguien peligroso ahí? No. Por favor, bestia. No está aquí. Por favor, bestia. ¡Hey! Dije que la escuela está cerrada. Tienes que irte. No hasta que vea al profesor. Aquí no hay ningún profesor. Ya te lo dije. Escucha. Tú y yo seremos amigos. Solo que aún no lo sabes. ¿Profesor? 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 ¿Hank? ¿Qué sucede aquí? ¿Profesor? Por favor, no me digas así. ¿Qué, lo conoces? Sí, me parece ligeramente conocido. Baja de ese candelabro, Hank. Ya camina. ¿Eres muy observador? Creí que Eric... Por eso me extraña mucho que no hayas visto el letrero de afuera. Esto es propiedad privada, amigo. Voy a tener que pedirle a mi amigo que te invite a salir. Bueno, temo que no haré eso porque... Me enviaron a buscarte. Pues dile a la persona que te envió que estoy... Ocupado. Eso va a ser difícil. Porque la persona que me envió... Fuiste tú. ¿Qué? Lo harás en 50 años. Lo sé, escúchame. Lo haré en 50 años. ¿Dices 50 años en el futuro? Sí. Yo te envié del futuro. Sí. No inventes. Si tuvieras tus poderes, sabrías que es cierto. ¿Cómo sabes que no tengo mis... ¿Quién eres? Ya te lo dije. ¿De la CIA? No. ¿Me estás vigilando? Te conozco, Charles. Somos buenos amigos. Tus poderes empezaron a los nueve. Pensaste que te estabas volviendo loco con todas esas... Voces ahí dentro. Y hasta los 12 años te diste cuenta de que esas voces estaban en la cabeza de alguien más. ¿Continúo? Jamás le he dicho eso a nadie. No, aún no, pero... Lo harás. Ya picaste mi curiosidad. Dime quién eres. Debes detener a Raven. Necesito tu ayuda. Lo digo en serio. Hommes afuera. Hommes afuera. Hommes afuera. Hommes afuera. Líssimas gracias. Hommes afuera.